Hola amigos y familia de Exceso Total, yo soy el chefe de Igarza, bienvenidos a mi cocina, su cocina. Hoy es el día mundial de las tapas y es por eso que les traigo una de mis tapas favoritas de toda España. Son las patatas bravas, son unas papas horneadas con una salsa picante deliciosa. Pues mira, hay mucho que hacer, comenzamos. El primer paso va a ser colocar nuestras papas en una sartén de acero. Pueden usar cualquier tipo de papa, pero a mí me gustan esas papitas pequeñas porque le dan un toque sofisticado a este platillo típico de la cocina española. Ahora le agregamos un poquito de aceite de oliva, una pizca de sal y mezclamos con las manos. Vamos a poner estas papitas en el horno 400 grados durante media hora. Y mientras tanto, vamos a hacer la salsa brava. Calentamos aceite de oliva, doramos un poquito de ajo. Ahora le agregamos dos cucharadas de harina. Esto le da textura a la salsa. Ahora agregamos el jitomate, agua, paprika ahumada, que le da un toque delicioso a toda la comida española, pimienta cayena y agregamos un poquito de vinagre de vino tinto. Y cocinamos esta mezcla durante cinco minutos. Y ya que hemos sacado todos los grumos, le agregamos un poquito de sal. Y ahora para sacar las papas o las patatas. Y servimos con la salsa brava. Y ahí lo tienen un plato típico de la cocina española. Una tapa perfecta para la mañana, para la tarde, para el mediodía, cualquier hora. Pues mira, feliz día de las tapas. Y espero verlos pronto. Sígueme en Insta. Yo soy DJ D. Garza, donde voy a compartir muchas recetas todo el verano. Hasta luego. ¡Gracias!